Y digo que es un honor, porque se trata de la mejor crónica que cabría hacer sobre la cuestión que se anuncia en el subtítulo como el debate intelectual durante los años 40 y 50, en torno a Ortega y a un amor. Es un debate obsoleto, como ha advierto el propio autor, quizá abrumado por el escandaloso desinterés de la sociedad y de la propia universidad ante el hecho mismo de pensar. Estamos, digo, ante la crónica de un debate tan bien organizada, tan ambiciosa, que cualquier inclusión que en el futuro se quiera hacer en torno a la historia de las ideas a partir de la guerra civil, tendrá que pasar un por ella, por este libro. Lo que voy a leerles a ustedes es la transcripción de las notas que fui tomando en mi segunda y más reposada lectura. La primera fue la que proporciona un texto cuya entidad uno estaba esperando desde hace tiempo. El primer acierto, el que tuve que tomar nota nada más que comenzar a la lectura, se refiere a la negación de los tópicos utilizados por la izquierda en relación con la guerra civil. Por ejemplo, el nacionalcatolicismo que se atribuye a los autores del alzamiento militar, incluido el propio Franco. Como señala, certeramente Martín Puerta, la primera proclama de este pudo ser calificada de masónica. El régimen no fue el producto de una estrategia católica. En este sentido, añado yo, la interpretación de Bernanós pudo ser correcta desde el punto de vista de lo vivido por él en Mallorca, pero no ideado como una mística de la destrucción y el odio, como señala. El segundo tópico que ataca al autor es el de una supuesta identificación de falange y fascismo. Ni en el caso de José Antonio Primo de Rivera, ni el de otras personalidades, hubo tal. Por esa razón, como bien señala el autor, quedaron descolgados Ramiro Ledesma y Jiménez Caballero. Y por la misma razón, añado yo aquí y ahora, hubo políticos que con Mariza unieron objetivos frangistas, tradicionalistas y monárquicos, liberales. No advierte el autor, sin embargo, que la religiosidad de Arrangulen lo fue hasta el punto de que él mismo iba a calificar de mística su participación en la guerra y que el ahí en el largo, propagandista, aunque no cedista, supo diferenciar el farangismo y el nazismo en los valores morales del nacional sindicalismo. Insistí en este punto, en el libro que dediqué a esa generación, yo tenía un camarada. Por supuesto, Martín Puerta, deje claros los préstamos que tomaron del liberalismo Unamuno y Ortega, maestros de todos ellos, incluido el fundador José Antonio. Por cierto, es de agradecer el afán del autor por dar toda aquella información que afecta al conocimiento de Unamuno y Ortega y que no ha contado precisamente con la más divulgada. Me refiero, por ejemplo, al artículo tan significativo de Unamuno publicado en El Sol en 1932 y que sería bueno leer en el coloquio, si tenemos tiempo después. El libro, evidentemente, como ya ha sido dicho, trata sobre lo que son las posturas en España de los años 40 y 50, acerca de los que han sido dos educadores durante mucho tiempo de generaciones de españoles. Dos figuras máximas, usted o no, si esté de acuerdo con ellos o no, de la literatura y del pensamiento español. Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. Lo curioso es que ya, habiendo estado enunciados todos los postulados, ya se habían enunciado todos los términos en que se podría desarrollar el debate en la época de la República, y sin embargo, en la época de la República el debate no tiene lugar, tiene lugar posteriormente, durante la época de Franco. ¿Por qué? Porque mientras tanto se han producido dos elementos que han sido definitivos. El primero de ellos, la República, la misma República. El régimen republicano produce una crispación tan enorme que genera un cambio en muchas personalidades que son de origen liberal. Voy a leer una frase de alguien que quizás quede sorprendido por la autoría. Este 1930, la evolución razonada de las ideas y de los pueblos, democratizándose dentro de la ley, constituye el verdadero progreso de la patria. General de Brigada, Francisco Franco, encarta a su hermano, Ramón, el piloto, recriminándole por su actitud sediciosa. Evidentemente, el general Franco cambia, pero también su hermano. Su hermano, como todos sabemos, era la joya de la familia. Masón, divorciado, participante en mítines anarquistas, candidato por la izquierda republicana de Cataluña y que finalmente muere a aparecer en una operación de bombardeo contra su antigua circunscripción electoral. También él cambia como cambia una buena parte de la sociedad española. Por supuesto, Marañón lo comenta magníficamente y describe el cambio de la universidad, específicamente la universidad como catedrático, que es una buena parte de los que eran estudiantes de la FUE, de quienes habían opuesto a la dictadura del general Primo de Rivera, sufren una evolución de tal manera que son los que se cuentan entre los que ya se oponen de modo radical a la evolución de la república en su fase final. Y ya no hablemos de la agrupación al servicio de la república, con todos sus miembros exiliados fuera de España y sus hijos combatiendo en el ejército de Franco. Es decir, es evidente que la república ha generado un cambio evidentísimo en las posturas personales, políticas e ideológicas. El segundo elemento, que no se daba en época de la república, es la existencia de un Estado confesional. Pero hay que aclarar algo con respecto a los tópicos en torno al Estado confesional. Primero, los sublevados, antes lo decía César, no están haciendo ninguna exaltación del Estado confesional. El primer manifiesto de Franco habla de libertad, fraternidad e igualdad. No existe ninguna llamada a la confesionalidad del Estado. Es un hecho sobrevenido, como consecuencia de una serie de circunstancias. ¿Por qué se proclama la confesionalidad del Estado? Pues en contra de lo que se diga, porque muchas veces se viene a decir, por ciertos grupos, que fue una especie de idea que le vino a Franco y que vino a terminar perjudicando gravísimamente a la Iglesia, es la Iglesia la que lo requiere. Lo había exigido, por supuesto, Pío XI, y si alguien tiene dudas, en las memorias del cardenal Tarancón se reitera. Es la Iglesia la que exige la confesionalidad del Estado, pero durante mucho tiempo. En el año 65 tiene lugar una entrevista entre Federico Silva Muñoz y Pablo VI. Federico Silva le dice que, a pesar de todo lo que se ha venido generando a partir del Concilio Vaticano II, es importante que se mantenga la confesionalidad del Estado. Bueno, ante todo quiero también expresar mi satisfacción, digamos, por estar en la presentación de este libro de Antonio Martín Puerta, un libro publicado por Encuentro, digamos, editorial, a la que me siento muy vinculado, aunque no haya pasado de publicar prólogos a algún prólogo que ha estado. Pero, ante todo lo que quiero decir es que, como ha señalado antes César, el libro está magistralmente planteado y escrito, me parece, digamos, una obra insólida sobre una cuestión o un tema que ya había sido tratado, digamos, anteriormente por otros autores. Yo creo que la primera noticia que tuve de la polémica entre el grupo escorial y el grupo arco, en su momento, fue a mediados de los 60, con un artículo de Jean Bécouli, que después se convertiría, digamos, en un libro sobre la cuestión. Bueno, parecía, digamos, imposible decir algo nuevo, digamos, a propósito de esta polémica, pero yo creo que Antonio Martín Puerta lo ha conseguido. Y lo ha conseguido, digamos, integrando en el contexto de la polémica una serie de textos que van desde los trabajos de la inmediata posguerra de Ortega, de los jesuitas, Iriarte, Villaseñor y Rocha y Gronella, hasta, digamos, estos últimos coletazos de la polémica en el ámbito propiamente, digamos, eclesiástico.